Este video es la continuación al uso de la plataforma EDX En un anterior video se indicó el acceso mediante un registro hacia la plataforma En este video vamos a crear ya un nuevo curso Iniciamos Damos iniciar sesión En la cual nosotros ingresamos el correo Nuestro correo que nos hemos registrado Y igualmente la contraseña con la que nos hemos registrado Luego cliqueamos en iniciar sesión en el estudio EDX Observamos en esta pantalla los cursos que tenemos creados Entonces vemos que tengo un curso de prueba y un curso de introducción a la docencia virtual Si nosotros deseamos crear un nuevo curso Cliqueamos en la parte superior derecha en nuevo curso Se nos despliega un formulario con campos obligatorios Que nos está indicando el asterisco La plataforma nos sugiere Como ustedes pueden ver en el recuadro Que es lo que debemos introducir Entonces ponemos nombre del curso Ponemos la organización El código de un curso El código de un curso Un tiempo en el cual se va a dictar este curso Y ponemos la categoría de la profesión que nosotros tengamos En este momento no lo hemos llenado Puesto que ya tengo un curso creado Entonces todo esto deberíamos llenarlo obligatoriamente Y luego ponemos un clic en crear Y se creará nuestro nuevo curso Que ya lo tenemos en este ejemplo Tanto curso de prueba como introducción a la docencia virtual Como ya ingresamos todos los campos en la ventana anterior Entonces ya tenemos nuestros cursos creados Observamos nuestro curso con el nombre de Introducción a la docencia virtual En esta ventana Ya encontramos desplegado nuestra estructura del curso Formada por cuatro módulos que tendrá el curso Educación virtual Entornos virtuales de aprendizaje Planificación en curso de DX Y gestión de publicación académica en línea A esto se le conoce como secciones A su vez en la parte izquierda Cliqueamos en la flecha Y se nos despliegan subsecciones Tenemos dos subsecciones Una llamada educación virtual El profesor virtual y el estudiante virtual La siguiente subsección llamada Teorías de enseñanza y aprendizaje Estamos en el nivel 2 Y observamos que tenemos otra flecha Cliqueamos allí Y ingresamos a un nivel 3 Que son las unidades Que tendrá la subsección llamada educación virtual Cada uno de los módulos Tiene la misma estructura En la parte superior Encontramos el nombre del curso Contenidos Configuración Herramientas Ayuda Y el nombre de la persona Que creó el curso En la pestaña contenido Tenemos Las siguientes opciones Temario Estructura Actualizaciones Páginas estáticas Archivos Cargas Libros de texto En configuración Nos despliega Calendario Calificaciones Equipo del curso Configuración avanzada Herramientas Contiene Listas de chequeo Para importar el curso Exportar el curso Tenemos una ayuda En la cual Encontramos Documentación de estudio Que está En la plataforma Como ayuda Y el centro de ayuda Que podemos descargarnos Un documento PDF Tenemos El nombre del usuario Quien es la persona Que ha creado El curso La estructura Es como Se va a ver El curso Creado En este caso Observamos La estructura De nuestro curso En cuatro módulos Dentro de Nuestra estructura Encontramos Nuestro primer tema Que lo Lo llamamos Una educación virtual Luego tenemos Nuestros sub temas Llamada educación virtual El profesor virtual Y el estudiante Teorías de enseñanza Aprendizaje Si cliqueamos En introducción virtual Nos despliega Subunidades Las unidades Que conforman El tema Educación virtual Entonces podemos Observar Que tenemos Tres niveles Educación virtual Educación virtual El profesor virtual El estudiante La introducción Las lecturas Que hemos cargado En este curso Que estamos Observando En tres niveles Si nosotros Ya hemos Logrado ingresar Todo el contenido Como observamos Aquí en nuestro curso Ejemplo Observamos Que tenemos En la parte inferior Nueva unidad Podríamos crear Nueva unidad Dentro de una nueva unidad Como ejemplo Lo ponemos acá Y observamos Que nos muestra Algunos componentes Que contendrá La unidad Procedemos a ingresar Un nombre A la unidad Los componentes que tienen Son cinco Avanzados Discusión HTML Problemas Y videos Cada unidad Tendrá en este momento Cinco componentes Vamos a ir Analizando cada una de ellas En el primer componente Que es de avanzada Encontramos La evaluación De respuestas Abiertas La calificación Por pares Y una nube De palabras Luego Encontramos Foros de discusión Que es donde Vamos a Plantear Un tema Para empezar Una discusión Mediante un foro Seguidamente tenemos El contenido De HTML ¿A qué se refiere? Que dentro de esto Nosotros tenemos Para ingresar texto Para ingresar Un usuario Como anónimo Para ingresar Una imagen En pantalla completa Podemos utilizar Imágenes con zoom Y los textos estáticos Luego Encontramos La actividad Para las evaluaciones Llamadas Problemas De igual forma Tenemos para Los diferentes tipos De problemas Para trabajar Con problemas Comunes Un checkbox El drop down Opciones múltiples Ingreso numérico E ingreso de texto Otro componente Que es El video Es donde vamos A ingresar Nuestros videos Creados O Desde el Youtube Debemos mencionar Cuando este curso Tenga un filtrado Para la publicación De contenidos Tendrá el público Y el privado Público Que lo va a poder Visualizar Privado Es para la edición Vamos a continuar Dentro de la pestaña Contenidos Con el temario La estructura Que ya lo describimos Y procedemos A las actualizaciones Que es un mecanismo Para indicar Noticias Importantes Como entrega De materiales O cambios En la planificación Del curso Páginas estáticas Permite Crear Una página Que estará Incluida Como un submenú Dentro del curso A diseñarse El proceso De construcción Se hace Totalmente En un lenguaje HTML Archivos Y cargas Permite cargar E indexar Contenido Adicional A los cursos Como imágenes Videos Presentaciones Etcétera Libros Libros De texto Permite cargar Los libros Guías O material De consulta Para un curso En formato PDF En la pestaña Configuración Nos despliega Calendario Y detalles En la cual Encontramos Una información Básica Del curso En este apartado En este apartado Nos indica La información Básica Que debe tener El curso Para su publicación Las funcionalidades Adicionales Son Proceso De inscripción De forma masiva Vía email A estudiantes Y definición Del link O enlace Al curso Luego Encontramos Calendario Del curso Donde Encontramos Validación De fechas Con sus Respectivas Ayudas Para el relleno De cada uno De los campos Con la gestión De plazos Para procesos De inscripción Y ejecución De cursos Introduciendo Al curso Aquí se puede Describir Un breve Resumen Del curso Que se va A dictar Definir Su alcance Objetivos Prerequisitos Equipo docente Del curso Y otros datos Más En imagen Del curso Se puede Ingresar O insertar Una imagen Referente Al curso En el video Aquí se puede Ingresar Un video Debemos Tener en cuenta Que si es De youtube Ingresamos En este campo El id No la url De youtube Simplemente El id De youtube Y lo pegamos Requerimientos En este apartado En este apartado El docente Define El tiempo Necesario Que un estudiante Debería Invertir Semanalmente Para cumplir Con las diferentes Actividades Del curso Continuamos Con la pestaña Configuración Hoy nos Vamos Al componente Calificaciones Aquí se definen Los rangos De calificaciones Que se manejan Para la aprobación Del curso Las funcionalidades Son las siguientes El manejo De calificaciones Se los Se los realiza Con literal Del A A la F A B C D Que son las calificaciones Americanas Luego tenemos El manejo Parametrizable De rangos Entre calificaciones Tenemos El tipo De tareas Esta opción Define Las diferentes Actividades Que deseamos Evaluar En el curso Así como El porcentaje Global En el curso El número De actividades A realizar Y el número De actividades No calificadas Nuevamente Nos ubicamos En la pestaña Configuración Vamos Equipo Del curso El equipo Del curso Se refiere A un módulo Utilizado Para indicar El rol De los miembros Del grupo Docente Que manejará El curso Los roles Definidos Son Administrador Y consumidor Usualmente conocido Como usuario El administrador Puede crear Actualizar Y eliminar Contenidos El usuario Puede solo Crear Y leer Y leer Contenidos Nuevamente Vamos a la pestaña Configuración Ingresamos En configuración Avanzada En esta ventana En esta ventana Se recomienda No modificar Ningún parámetro Es decir Debemos dejarlo Como se encontró Dicha ventana Nuevamente Nuevamente Nos ubicamos En la parte superior Y vamos a la pestaña Herramientas En la cual Encontramos Lista de chequeo La lista de chequeo De los recursos Son herramientas Para ayudarle A comprender Y realizar Un seguimiento De todos los pasos Necesarios Para la creación De curso De los estudiantes Cualquier cambio Que se realice En este Checklist Se guarda Automáticamente Y son Inmediatamente Visibles Para los otros Miembros Del equipo Nuevamente Nos ubicamos En la pestaña Herramientas Cliqueamos En Importar En Importar Es importante Y posible Que desee Ejecutar Una nueva versión De un curso Existente O sustituirse Un curso Existente O bien Puede haber Desarrollado Otro curso Fuera de DX Studio Para lo cual Es necesario Hacer una Importación Cliqueamos Nuevamente En la pestaña Herramientas En Exportar Aquí es posible Que se desee Modificar El código XML En el curso Directamente O fuera De DX Studio Es posible Que se desee Crear una copia De seguridad Del curso O crear una copia De su curso Que luego Usted Podrá importar En otra instancia Y personalizarlo Nos sirve Esta opción Para sacar Los comúnmente Conocidos Backups Esto ha sido Una breve Descripción Sobre la navegación Y creación De un curso Dentro De la plataforma UPEX Luego de ver Este video Ya estará En la capacidad De empezar A crear Su primer curso En caso De tener alguna duda Se puede comunicar A la dirección De desarrollo Pedagógico Gracias Gracias